Seguimos con Tishimon War 2 Y nos habíamos quedado en derrotar a este mini jefe Eh... Es el dino a... Este dinosaurio a su bola Y mi 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 El cacopado debe, мед Juare ¿Cómo ha� sabido? Que mierda Vamos a ver si el puto lacer es puto y se cura Ex un puto bárbaro Ah, no, hijo de puta, no podés. Ya no queda ningún tipo de virus. Me ha matado. Ah, mis rodillas, mis piernas. Mierda. Me duele. Mierda. Cura, puta. Deja de atacarte un rato y curate, puta. ¡¿Y le preguntaste?! ¡¿Uy! ¡¿¡¡¡¡Muchasasasasasasasasasasasasasasas!!! ¡Vamos a ver si te haces una discutir! ¡Oje, perdón! ¡Suscribete! ¡No lo has visto! ¡Espielete de grana! Me celebro como esta! ¡Haz visto que no es lo que se jodiste! ¡Morita, puto! ¡Morita, puto! ¡Ah, sos un pedo tudo! ¡Mario, padre! ¡Importante de la nación! Pero el 3P de volumen está muy fuerte Y si se preguntan, tengo un Windows 8 ¡Tengo 7! ¡Tengo 8! ¡Hay el pelotudo bárbaro! Igual ya se termina esta pelea ¡Listo! Es una pena que el ogro no sobrevivió Ahora vete, rosadita ¿Estás bien? ¡Venga! ¡Despierta! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Quedado aquí, estaba cazando un viejo trabajo enemigo ¿Estás bien? Probablemente has caído en una trampa del enemigo ¿Estás bien? Eh... Lucky Lewis me... me... me pidió que la hiciera ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? No... ¿Era acá? ¡No! 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 ¡Mierda! El al otro lado Este, Berta El trabajo de Berta ¿Estás bien? Es oscuro Hay fantasmas en lugares oscuros Estoy asustada A ver Voy a curarnos No, 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 no Pero si este video también lo estoy grabando de noche Son las 2 y 53 de la mañana Acá en Argentina Son las 2 y 53 de la mañana Son las 2 y 53 de la mañana Esta pelea creo que es más fácil Bien, me está ayudando Me está ayudando bastante Bien, me está ayudando bastante Y nada, terminé también de grabar dos capítulos más de Lunar. Que si ustedes vieran la guía de Ardon, que empecé a subir, y la de Lunar, van a ver que tienen muchas cosas en común. Ay, sigo con esta tos de mierda. Pero si este combate me parece más fácil. ¡Despierta! ¡Despierta, mierda! Estaba en una batalla con un DJ Krabajo enemigo. Esto hace todo. Veamos. Estúpido guardián Tamar, has caído en mi trampa. Estúpido guardián Tamar, has caído en mi trampa. Tú lo vas a sacar a ti. ¿Es que la es? Has caído en mi trampa. El éxito está en su parte de la tinta. No te sabe. ¿Sabe si se está haciendo? No te sabe. No te sabe. No te sabe. un contraataque, ah no sé si Mamemon tiene, pero está el Mamemon confirmado, tiene, tiene un puto contraataque este. Bien, mejor se ataca antes porque así el ataque de Maglan y el Shimon va a ser más poderoso. Que más, yo creo que tener Scizor Claw y el doble Scizor Claw son una de las mejores, son dos mejores técnicas de todo el juego. Vamos a terminar con este puto. Vamos a ver si este tiene contraataque. Creo que debe tener, a ver. Sí, tiene. Considerando que en realidad el Mamemon y el Mamemon son casi lo mismo, porque ambos son de última etapa. Ambos son de, digamos, el tipo metal. Y creo que en este juego evolucionan de, si me acuerdo bien, de, de Meramon creo. No, 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 un contraataque. ¡Bum! Bien. 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 ammento Mientras le baje la defensa mejor. Lo malo es que los dos tienen contraataque. Y el ag �ivón, cuando es contraataque, eh. Es el año viste. A los 3, Shimon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!